Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de existir Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de existir Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de existir Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de existir Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de existir Yo no quiero a ti, yo no quiero más sufrir por ti ¡Cum,um,um,um,um,ia! Yo no quiero a ti, yo no quiero más sufrir por ti Yo no quiero a ti, yo no quiero más sufrir por ti Yo no quiero a ti, yo no quiero más sufrir por ti Yo no quiero a ti, yo no quiero a ti, yo no quiero a ti Yo no quiero a ti, yo no quiero a ti, yo no quiero más sufrir por ti Yo no quiero a ti, 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 yo Infamosos del barrio, infamosos Chino Junior, Esmaile, Esdipi, Asmania, S. Patriz, Gasparín, Kiki Sirroja, Patraviezo, Díaz Huertelo, Cumbia, Yoyo, Bedece, Tusi, Chicago, Oso, Matandai, Ignores, Marilín, la mera y mera Lazy, Ana Lazy, Dayeli, Sidney, Natalia, Chaparrita, Tu Perro Mero, Infamosos del barrio, infamosos Chino Junior, Dios perdona mis pecados, tú sabes cuánto son, dame paz en esa vida, en la otra salvación, Tu mala Dios te bendiga, en cualquier reventón, los reijados, magníficos de la, y si quieres cumbia, Alex Chino, Pancho Pérez, Alex Chino, Cherami, el magnífico mayor, roja, 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 Morales, Johnny, Alvin, David Vásquez, Kevin Nichelli, Johnny Nichimo, Chamacos El Papito, Scrappy Doopi, Jojo Ortega, Fantasma, Mr. Panda Smiley Records, Spactante, Danny Rafael, Marianita Lazy Sony, Nueva E. Ahí es solo, únicamente estamos empezando.